Creemos que estaremos mejor que hace dos años, eso sí, por razones obvias, por temas de pandemia, sin embargo todavía no podemos decir que la ruta del vino como está programada está incidiendo en la tasa de ocupación de los hoteles aquí en el estado. Todo el país está en sus eventos de vendimiento, entonces la diversificación se da en todo el país. Hay estados de la república que tienen mucha mayor presencia en materia vinícola. Ha sido eventos deportivos y movilización de las familias de México que vienen a pasar unos días al estado de Aguascalientes.